Es un proyecto muy bueno porque ayuda a las mujeres a, pues, a superar algunas cicatrices. Yo voy a tatuar unos girasoles y unas brochas de maquillaje y pues también los girasoles me gustan mucho. Me motivó ver los videos de las chicas y ver, no sé, pues sentirme segura con mi cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!